¡Cuidado que por ahí vienen los anormales! Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar Conmigo si... ¡Epa! ¡Esa va! ¡Que cante mi gente! ¡Ay! ¡Que cante mi gente! ¡Ay! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ahora que yo estoy para frente! ¡Que cante mi gente! ¡Díganme lo que tienen que decir! ¡Que cante mi gente! ¡Eh! ¡Que yo canto como el coquí! ¡Que cante mi gente! ¡El coquí de Puerto Rico! ¡Que cante mi gente! ¡Te digo que suena mejor que el gibarito! ¡Que cante mi gente! ¡Lole, lola y lole, 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 lola y lola ¡Que cante mi gente! ¡Yo te canto de verdad, mamá! ¡Que cante mi gente! ¡Eh! ¡Pero que cante mi gente! ¡A ritmo valiente, ritmo caliente! ¡Para que lo goce! ¡Ay! ¡Que vengo de frente! ¡Que cante mi gente! ¡Ley, a la ley, la, 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 la! ¡Que cante mi gente! ¡A la rumba buena, qué buena está! ¡Que cante mi gente! ¡Y yo le canto al presidente! ¡Ay! ¡Cante mi gente! ¡Y yo le canto a papá Dios! ¡Y pa' todo el mundo y mi gente! ¡Ay! ¡Cante mi gente! ¡Ay! ¡Que rico esta mamá! ¡Y ven para gozando! ¡Ven aquí, chamba! ¡Echa a lo que le voy! ¡Nadie que la guá! Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros. El que no cante es porque tiene paz. ¡Corre! ¡Ay! ¡Anda! ¿Quién que lo dice? ¡Ay! ¡A la, 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 la! Las cucarachas que suelten el colchón ¡Y se meten al colchón! Lalalalalala Lale lola y lelola Lalalalalala Ay, pero que rico que está Lalalalalala Lale lola y lelola Lalalalalala Alegre va cantando mamá Lalalalalala Ese es su moro Lalalalalala Ay, si yo tu moro Lalalalalala Porque tu eres la vaca, mamita Y yo soy el toro Lalalalalala Eh, alalalala Y lelola Lalalalalala Se soltaron Los caballos Lalalalalala Se soltaron los dementes Pa' donde van Lalalalalala No se oye nada Pero que más duro que pasa Que se oye Lalalalalala ¡Qué duro! Lalalalalala Todo el moto que gane Lalalalalala Alalalalalala ¡Lalalalalala ¡Oh, papá! ¡Escante mi gente! ¡Escante mi gente! ¡Escante mi gente! ¡Oye, pero qué rico esa mamá! ¡Escante mi gente! ¡Mamá, abuela, abuela, tal! ¡Escante mi gente! ¡Ahora bailan de frente! ¡Escante mi gente! ¡Escante mi gente! ¡Para que goce que el ritmo está mamá! ¡Escante mi gente! ¡Los que vienen tenis no entran! ¡Y que canten todo el mundo otra vez! ¡El coro precioso ese que está tan lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Pregúntaleselo a los mexicanos! ¡Uh, uh! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Eh, ralan, 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 ralan! ¡Ay! ¡Pero que para dónde tú vas! ¡Lalalalalala! ¡Doña Pancha! ¡Doña Pancha! ¡Doña Pancha! ¡Doña Pancha plancha con 4 planchas mamá! ¡Y Doña Pancha pancha con 4 planchas! Con 4 plancha con 4 planchitas! ¡La planchitas! ¡Va! Este es tu DJ favorito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?